hola youtube bienvenido con esta mano que recuerdas avatar y login y chavet de amaduras avatar ellos dos pues de luego nicho go me gustó muy bien parece el landrón así parece el landrón como banda así como landrón y login y chavet de talla amaduras como ariaman así como ariaman y espada que le parece de una espada de star wars como obiwan igual y solo le preguntan de luego de en que le gusta como roy junto dos de minifigulas y tú dime youtube tú dime abajo en los comentarios por favor youtube por favor toma like suscríbase ahora y pues tu quieras youtube y tu que quieras ahí está roy ahí está avatar y amaduras también bueno youtube adiós toma like y adiós y después tú dime youtube y tú dime y déjame aquí abajo en los comentarios bueno adiós toma like y adiós bye